¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres La semana transcurrido creo que no una mala semana de entrenamiento salvo que Mansur al final ha tenido un problema de la rodilla a ver si no es nada y puede estar para el partido y sobre todo haciendo mucho hincapié aunque el otro día creo que jugamos a un buen nivel lo importante es mantenerlo Castellón siempre es una plaza complicada y vamos a tener que ir con la máxima intensidad para ganar sobre todo también teniendo en cuenta las lesiones que ha tenido el equipo eso cuando a los jugadores lo saben afectan yo creo que que Chema va a estar para el partido aunque tuvo una quinta mitad de semana y y la baja de Rodríguez es la que la que no quiero que nos afloje porque aunque ellos sensiblemente pierdan tiro exterior van a tener que plantear un partido mucho más táctico en el sentido de buscar más situaciones de de zona matchup que hacen hacen una 1-3-1 han hecho Caja y 1 han hecho 3-2 y todo en un mismo partido entonces tenemos que estar listos para sus sus cambios en defensas alternativas y posiblemente incluso puedan utilizar algún tiempo a usina de 3 entonces hay que estar muy concentrado en ese tipo de de cambios en los esquemas de juego del equipo contrario porque es lo que nos puede dar la posibilidad de poder ganar ¿Pero mientras que los clubes estén como el otro día? Yo espero que sí pero jugar fuera siempre es más difícil siempre es más difícil un grado de concentración ciertas inseguridades que todos los jugadores y todos los equipos tienen y todos los que estamos jugando cosas y Cacellón también entonces quiero quiero que estemos muy muy concentrados porque creo que puede haber algún cambio táctico en esta semana con las pérdidas que han tenido y necesitamos estar despiertos para leerlos cuando andan Bueno lo que tratan de rechazar tratan de rechazar ¿no te parece uno de los que están ya o no mucho más arriba? Sí no empezaron la temporada bien yo creo que eso les ha marcado y creo que les ha venido la lesión la lesión en el peor momento porque yo creo que estamos jugando a bastante a bastante buen nivel el partido que fue en la brada no jugaron ninguno de los dos no fue un partido vistoso y se les vio con duda pero ya han tenido una semana para sobreponerse y seguro que han subido que han subido nivel porque tienen jugadores muchos de ellos dominadores de la categoría ¿no? como pueden ser tanto Otayevic como pueda ser Ausina tiene dos pases muy listos también es muy listo y y Javi Alvarado lo ha tenido un curvo que es muy listo y bueno posiblemente va a haber momentos de partido donde jueguen con dos pases con lo cual el partido tendrán más controlado bueno ese tipo de cosas tenemos que tenerla muy en la cabeza para que no nos sorprendan ¿y crees que lo tienes perfectamente preparado para que no te sorprenda algo de lo que puedan preparar? bueno y los resortes tácticos sí que los tenemos ahora ya te digo cuando está la patata a 180 es cuando tenemos que pensar entonces eso es lo que me preocupa relativamente porque sí que sé que José Marco está muy medido en las últimas jornadas sabiendo lo que nos jugamos y eso es una siempre es una garantía y el resto es que estamos a buen nivel a buen nivel el otro día nos hicieron 70 puntos pero es que lo normal es que nos damos una media de 62 y eso te da mucha opción de ganar mira tengo una pregunta pero miras ahora un poquito hacia atrás y dices con una más fijate dónde estábamos ahí es que sí es que ha habido muchos partidos en los que hemos competido y no hemos conseguido sacarlos los dos partidos de Guadalajara pues los tengo en mente el partido de Castellón aquí estábamos 8 arriba y faltaban creo que un minuto 50 y se nos acabó el partido por errores nuestros entonces bueno pues pero imagino que cualquier entrenador que el partido es de la liga se acordará de partidos en los que nos han escapado al final y ahora estamos donde estamos pero que estamos en un buen momento hay que hay que refrendarlo con una victoria en Castellón jornada de descanso y esperar a ver qué pasa pero fue la manera más fallado nuestro gol en el partido no que era un poco lo que no ha fallado pero el otro día sin jugar un gran partido contra o sea jugando un mal partido castellón tuvieron sus opciones al final bueno va a ser no lo tiene fácil tiene si no recuerdo mal tiene tiene el partido de de Prat y tiene el partido evidentemente de Palma que son dos rivales muy 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 complejos entonces puede pasar cualquier cosa y hay que estar preparado para llegar a la última jornada con opciones o llegar a la última jornada para ganar y afrontar el playoff de la mejor forma posible ¿y te parece que fue la hora del mejor equipo del grupo? el mejor equipo es el que está arriba y ellos han demostrado durante buena parte de la temporada que han sido los mejores sí sé que con la una vez que se fue mena del equipo lo han notado pero bueno es que Sergio Pérez Rubén tienen un peso específico todavía grande y hay chavales jovencitos que están jugando a un nivel tremendo San Rohan Smith están jugando a un excelente bueno Michema están jugando a un nivel excelente cerquero excelente entonces sí me parece que desde luego se merecerían estar primero y ojalá que Dios reparta suerte tiene justicia ¿te parece que Castillo tiene asimilados sobre todo a los que va a tener que poder acceder a los players quizás un poquito o algo sí bueno yo creo que sí y ahora ya no les va a quedar más más remedio y todavía estamos es que hay un montón de posibilidades porque todavía ojo con Guadalajara Guadalajara puede todavía ser primero o sea que es que pueden pasar muchas muchas cosas muchas cosas nosotros está claro viendo un poquito del calendario que segundos no vamos a poder ser porque todas las papeletas creo que las tiene Prat y podemos ser primeros terceros cuartos quintos fíjate si no estamos jugando cosas en dos partidos oye ¿a mí qué punto le queda? yo si me fío de lo que me dicen los médicos creen que para el partido de Palma pudiese estar vamos a ver teniendo en cuenta siempre claro que tenemos una jornada de descanso que le valdrá para la recuperación toda la semana esa de trabajo ¿casi qué tiene? pues le dolió a la rodilla no sabemos si tiene un pinzamiento y bueno se le hará una resonancia porque no ha ido evolucionando como pensábamos y hoy no ha podido entrenar vamos a ver ¿la forma de jugar de Castellón beneficia perjudica bueno son no jugadores muy grandes sus grandes muy activos Ausina jugó dos a subida de tres ahora domina domina la categoría jugando de cuatro hace varios años bases muy listos mucha situación de uno contra uno antes utilizaban más salidas de bloqueos ahora con los dos lesionados yo creo que van a jugar más situaciones de bloque directo y mucha defensa alternativa para intentar bueno engañar un poco y trampear los partidos eso es el castellón que me espero que no 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 es eso